Y hola que tal amigos youtuberos aquí es su amigo Nektos de continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno ya nos faltan solo dos para terminar ya el modo historia pero aún no los he desbloqueado ya que tengo que si o si Uno desbloquearlo con Tekken Ball Mode y el otro con el Tekken Force si no me equivoco Así que vamos a desbloquear al fácil que es con Tekken Ball Mode Y con quien sería bueno jugar Creo que con Brian En serio vamos a ir con Brian y vamos a ponerle en Iron Ball para desbloquearlo Y ahí está Gon obviamente como ven si le ganamos pues ya Primero Au, ya le gané Vamos miércoles Eso, eso La paraste de pecho Vamos por el segundo Tu lanzas No 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 Eso No 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 Chao Por poquito Bien caracho Ahora si ya lo tenemos desbloqueado Ahora si podemos ir al modo historia Y vamos a sacar Kongon Ahí está Listo Vamos a ver si le conseguimos rápido Kongon Ahora lo que no me acuerdo son Sus técnicas A ver si es que se le extracuta Ah Ya me acordé de eso Hay una con donde da vueltitas Y no me acuerdo como se hacían Ajá Con círculo no era Ah huevo Puro círculo era Ese gong Pinche dinosaurio extinto Con sus guantecitos de boxeo Oye ¿Qué pasa? Mucho poder Por poquito Casi me muero Vamos contra Shaoyu A ver A ver A ver A ver Mira 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 como te boxeo Y la ves venir Ay Joao Ah pues ya Yo déjate Puro a Pero como me puedo pegar hacia arriba Si es que Si es que Una cosita chiquitita Eso es Como Beyblade, ahí te agarra. Dejo. Toma, ahí te dejo. Ahí te dejo mi regalito. Esto viene con sorpresa, mira. Jajaja. La madre. No. No. O contra Ley. Ley dice más lo que se tira al suelo. A ver si lo agarra en el suelo. Ahí está. No. No. Maldito sea. Ven aquí. No. 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 No sé para qué sirve cuando le pasa electricidad. No. 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 tenía que estar cerquita, ah ok, si funciona, yo pensé que no, pero, pues ahí está, ahí está la prueba ah, ahí está la bol de fuego no me acuerdo cómo dice la bol de fuego, ah, este es el empuje, de verdad, como si lo tenga cargado ¡Adiós! ¡Adiós! No me acuerdo de todas sus técnicas ¡Ahí te voy! ¡Aaah! ¡No! ¡Caramba! ¡Demonios! ¡No! ¡Au! 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 ¡Le va a ganar pinche nina solo porque se está protegiendo! ¡No! 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 ¡Vamos a ganar pinche nina, no! ¡Eso! ¡Ya me acordé! ¡Sale era una sola vez! ¡Eso! ¡Como el fuego siempre le va a caer! Eso No, 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 no Picotazo, ahí le meto picotazo Ven aquí, ven aquí Así te voy a agarrar, todo el día, toda la noche Todo el día, ¡ah, su puta madre! Au, 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 en el aire Le di la oportunidad de ir Ven aquí, ven aquí Adiós Eso Salió volando la bitch Ahora viene la otra más bitch todavía Le mando fuego Au Tranquila que me vuelvo, baby Toma Bien No 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 Vamos con el 7 Contra Paul Phoenix Bola de fuego. Flama bebé. Ah, no, este no es Digimon. Flama bebé. Flama bebé. Flama bebé. Ay, ¿por qué no le cae la verga? No. No, no, me va a ganar. Flama bebé. Flama bebé. Flama bebé. Un poquito, eh. Ahí voy. Ahí te voy de nuevo. Ahí te voy de nuevo. Ahí te voy de nuevo. ¿Cómo lo pisé? Ah, su madre contra Brian ahora. Vamos. Deja mi lanzador de fuego. Ay, ahí agarra. ¿Cómo lo lanzaste ya? Ah. Ahí hice pañá. No. 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 ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Sí que es fácil sacar con Gon, solo que es un poquito lento, ¿no? Porque sus técnicas son muy precisas Y pues ya... Pero igual está fácil No es nada del otro mundo No hay el que les dice que es perfecto El chistoso ¡Absórbelo la verga! ¡Aaah! ¡Te voy a sacar perfecto! ¡No! 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 Pues me sacó perfecto ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No me quemen! ¡Ah mira! ¡No me afecta tanto el fuego! ¡Seguramente por lo que él también lanza fuego! ¡Aaah! 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 ¡Estoy viendo embestido! ¡Ese agumón es un loquillo! ¡Jajaja! ¡Listo! A ver Vamos a ver de que va la historia Esa historia es un chiste eh Pero solo porque ya Un relleno total Seguro ahí un delfín salió volando La ballena lo impulsa Llega a la selva rebotando por todos lados Empezando a destruir todo Todo su paso Pobrecitos los animalitos El oso, el oso, el pescado Al puma ahí se lo muestra ¡Corre mierda! ¡Corre! Y justo ahí ese No sé qué es Un jaguar, un puma, lo que sea Manda a volar Pues una gaviota de 20 metros creo Porque pinche y Gon Ahí lo toman como que chiquitito Y después... No como grande Y después chiquitito No sé, medio raro Tremenda gaviotota Extinta seguramente Se cae al agua Y ahí queda Y se repite una y otra vez Y una y otra vez Todo eso Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Esta parte de Tekken 3 Vaya que Gon Es otra cosa, ¿no? Bueno, si desea más Recuerden denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo video amigos Chao, chao